Camila Sodi confirma la ruptura de su amor con Chicharito. No pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado, expresó la actriz. Camila Sodi habló sobre la relación sentimental que mantuvo con el futbolista Javier Hernández y confesó que no pasó por un buen momento debido a la presión de los medios y el acoso en las redes sociales. Dijo, sí, fui más atacada que Chicharito, encima por cosas que ni sé, ni existen. ¿Qué es lo que pasó ahorita con Javier y yo? Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucho escarnio, mucha cosa encima de algo muy bonito, mucha cosa muy fea que no tenía que ver con nosotros, expresó en entrevista con Vanity Fair México. Sobre el delantero, la actriz mexicana aseguró que es una gran persona y que aún le guarda afecto. Yo me fijo en las personas por las personas, por quién son. Es un alma muy noble. Es muy buena persona. Yo lo que quiero es invitar a los hombres y mujeres a parar este juego de violencia digital para que no empiece a permear nuestra vida física y real. Pues parece que más fue el escándalo que en realidad lo que duró su relación. Así que ya lo sabes la relación de Camila y Chicharito termino. Suscríbete para más videos.